En medio de las circunstancias del aparatoso accidente de un bus escolar que regresaba de un paseo en Llanaconas, el rector de la institución a la que pertenecen los jóvenes pasajeros denunció el desinterés de los padres de familia por el paradero de sus hijos. El rector de la institución educativa Rey de Reyes denunció que tras el accidente que sufrieron algunos jóvenes de su colegio en momentos en que regresaban de una actividad escolar en Llanaconas, los padres de familia solo se dieron cuenta del hecho esta mañana cuando él personalmente los regresó a sus hogares. Hemos tenido dificultades con algunos padres de familia que ni cuenta se daban que sus niños estaban en la actividad. Una de las menores accidentadas así relató lo sucedido. Todo iba bien, como que ui, empezó a oler a caucho, pero cuando fuimos ya todos, o sea, ya estaba volteado completamente el bus, todos como que ui, a salir todos, pero como que ui, todos no podíamos salir a la vez. Los menores fueron remitidos a diferentes centros hospitalarios de la ciudad y tan solo tres de ellos se encuentran en observación médica. Una de ellas tiene una fractura a nivel del brazo izquierdo que ya fue valorada y manejada por ortopedia. Otra paciente con un trauma facial que también ha sido manejado por cirugía. Y los tres pacientes están en espera de terminar la observación médica. Las directivas del plantel hacen un llamado a los padres de familia para que en situaciones como esta por lo menos sepan del paradero de sus hijos.